Richard, que triunfo ante el clásico rival, si bien sos de, no sos de Olavarria, pero bueno, le ganaron a Raz. La verdad que es un grupo hermoso, ya en el poco tiempo que estuve me encariñé y le tomé un amor muy grande al club. La verdad que es muy lindo jugar con estos chicos y bueno, más aún hacer un gol así y que nos dé la victoria, ¿no? Nosotros lo charlábamos durante el partido, muy seguro para ir abajo, se te ve como que te acomodaste muy bien al equipo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, como dije, el grupo la verdad, desde el primer día me recibió muy bien. Y me ayudaron a entender el sistema de juego, siempre me dieron confianza y bueno, lo más importante es que un jugador de la confianza, ¿no? Y bueno, estos chicos por suerte me lo dieron. Bueno, venís proveniente de Lanús, contanos un poquitito para la gente de La Barría. Sí, 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 vengo de la jornada de Lanús, me dio la oportunidad ahora que iba a estar parado, obviamente la aproveché y como digo, la verdad que muy contento de estudiantes que me han llegado la oportunidad y feliz de estar acá, feliz. Bueno, ¿qué significa este triunfo en el torneo? Más allá de la derrota en el debut frente a embajadores, ganar de locales como que le da otro aire. Es hermoso, no tengo más palabras, es muy lindo. La verdad es muy linda y bueno, a seguir peleando que ahora nos metemos de arriba, a seguir peleando que vamos por todo. Contame la última, el gol, cuando ya fuiste a buscarlo muy decidido, el cabezazo. Sí, 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 la verdad que me metí y cuando vi que venía la pelota me freno un poco y le doy el frentazo y bueno, por suerte se vio. Muy contento. Richard, gracias y un saludo para todos que a veces nos escriben que están siguiendo. Sí, un saludo para mi familia, para mi viejo que me está mirando, mi hermano, mi vieja que está en el cielo, que me acompaña siempre, mi novia. Le amo un montón y bueno, a todos los chicos que me están mirando, seguramente mis amigos. Gracias Richard. Gracias, muchísimas gracias a ustedes.